Por el espacio, sintiendo la energía en mis brazos Mi mente se dispersa, se olvida de los horarios, un fracaso Las malas se quedaron en el pasado Y el calor que me transmite, un abrazo de mi hermano Cuánto rato, pasé para tener el flow domado Ahora se siente como un viaje en moto Pero sin el casco están en blanco Se vuelven locos y no tienen frasos Y se pinta la cabida, solo las pero sentado Me nutro por barrones que comparto con los vagos Paso a paso, la puyo cuando apenas me levanto Todos esos raperitos pa' mi van a hacer un descanso Se la corren de racha y piquete sin dar un salto ¿Qué más da? Mami, ¿por qué traje tanto? ¿Qué mierda están esperando? Vos del líder pa' aguantalo Ah, décime si no pegaron Pensaba cuánto más Nena, cuánto más Me estoy llenando la cabeza de puro bumbap Recién me doy cuenta que las cosas estaban mal Así que na' Solo queda respirar Queda respirar Estar seguro pa' dónde patear Romper el track Viajar entrando suave al compás Rejarte y nada más Nena, te voy a buscar Conecto el lauri pa' volar Con ganas Una flor y esa rocha en casa Nena, te lo doy hasta que digas Basta Tan chillin' acostado en la terraza Estoy calmado Armando el que me quedaba Ah, armando el que me quedaba Armando el que me quedaba Armando el que me quedaba ¡Suscríbete al canal!